Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien, les mando muchos saludos. Algunos me han preguntado acerca de la división algebraica, así que les voy a poner este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, lo único que tiene complicado es que los exponentes ya maneja sumas dentro de los exponentes, pero es una regla muy sencilla que más adelante les explico. Primero, tengan en cuenta que siempre que diga algo entre otra cosa, la primera expresión o polinomio que venga, es lo que vas a poner adentro de lo que yo le llamo la casita. a a la x más 3 más a a la x. Y afuera va el que va después de la palabra entre. Ahora, si te fijas aquí, tenemos a a la x más 3, y en forma descendente le estaría faltando a a la x más 2, a a la x más 1, y ahora sí a a la x, porque a la x es más 0. En la secuencia le falta el más 2, más 1, y hasta el último el más 0. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar los espacios de esos que no están. Entonces, aquí iría a a la x más 2, aquí iría a a la x más 1, y hasta acá iría el a a la x. Eso es importante, ahorita van a ver por qué en la hora de resolverlo. Comienzo con el primer término y lo divido también entre este primer término, este entre este. La regla de los exponentes dice que cuando divides misma letra entre otra misma letra, lo que haces con sus exponentes es que los restas. Entonces aquí sería a, tengo este exponente x más 3, y este exponente como no viene ninguno, quiere decir que es 1. Aquí le resto 1. x más 3 menos 1 es x más 2. Entonces le pongo x más 2. Y luego, el siguiente paso es que multiplicas este por este. Y la regla ahí es, es que los exponentes se suman cuando multiplicas. Cuando divides, los exponentes se restan, cuando multiplicas los exponentes se suman. Entonces es a, x más 2 más 1. x más 2 más 1 es x más 3, entonces le borro aquí y le pongo 3. a a la x más 2 por 1 es a a la x más 2. Pero hay una regla muy importante en la división, que es, que cuando colocamos aquí abajo, lo que, el resultado de esta multiplicación que estamos haciendo, se le cambia el signo, porque acuérdate que las divisiones hay que restar aquí abajito. Entonces, le cambio el signo, le cambio el signo. Lo estoy haciendo por partes para quienes no sean muy hábiles, vayan adquiriendo habilidad. Ok. Estos vemos que son iguales con signo contrario, por lo tanto se eliminan. Este no se está sumando con nadie, entonces baja. Y el que tengo acá, también baja, respetando el espacio que había yo dejado. Ahora voy por los signos, la división. Lo mismo que hice de este entre este, ahora voy a hacer este entre este. Menos entre más, menos, a la x más 2, entre a a la 1, quedamos en que se van a restar. La letra pasa igual, y resto x más 2, menos 1, más 2 menos 1, es 1. Entonces, le dejo nada más x más 1. Y otra vez a multiplicar. Menos a a la x más 1, por a, es menos por más menos, pero le cambio el signo. La letra se queda tal y como está, y lo que hago es que los exponentes se suman. x más 1 más 1 es x más 2, entonces le dejo x más 2. Menos por más, menos. Pero, la regla es que se le cambia el signo, entonces le pongo más. A la x más 1, por 1, acuérdense que cualquier cosa que multiplicas por 1, te da lo mismo. Entonces es a a la x más 1. Menos a, hasta ahí ya me quedo. Y hago esta operación. Mismos, con signo contrario, se eliminan. Este no tiene con nadie que juntarse, lo pongo tal y como está, y bajo el otro. Lo mismo que hice con este entre este para que me diera este, y este entre este para que me diera este, ahora voy a hacer este entre este para que me dé algo aquí. a a la x más 1 entre a a la 1 es positivo entre positivo, positivo, a a la x más 1 menos 1. Acuérdense que dijimos que los exponentes se restan. Más 1 menos 1 es 0, y no se le pone más 0, simplemente se le pone la x. Ahora la multiplicación, más por más, más, pero como es división, se le cambia el signo. a a la x por a a la 1, sus exponentes se suman, entonces da x más 1. Más por más, más, pero se le pone menos porque estamos en una división. a a la x por 1, a a la x. Estos dos son iguales con signo diferente, se eliminan, estos dos son iguales con signo diferente, se eliminan, y queda 0, que es el residuo, lo que te quiere decir, que ahí ya terminaste tu operación. Espero que les haya ayudado esta explicación, denle like, suscríbanse, 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 compartan, compartan, y les mando muchos saludos. Este fue un video así muy rápido, tal vez ni lo editen ni nada, se los mando de una vez para ayudarles con sus tareas, y con la comprensión de los temas que están viendo. Nos vemos.